Bueno, pues soy Julia Rivelles, directora técnica del Centro Veterinario Vegamascotas y la ponencia que voy a hacer hoy es una adaptación de imágenes y heridas que podéis ver en la peluquería canina, la podéis identificar, podéis comentar al propietario lo que estáis viendo y derivarlo, por supuesto, al veterinario y aparte vosotros podéis hacer tratamientos de ozono, etc. en vuestra peluquería canina. Aquí tenemos un esquema de lo que es la capa de la piel, ¿vale? Los peluqueros caninos básicamente podéis ejercer, podéis ayudar a la piel en la capa de la epidermis, solamente vais a tratar la epidermis, ¿vale? Luego pasamos en la dermis donde está el folículo piloso, la grasa, los músculos del pelo y luego ya pasamos también a la hipodermis que es la capa más profunda donde están los nervios y los vasos sanguíneos pero ahí, como os digo, no vais a tratar nada, simplemente vosotros con los baños y los champús y los tratamientos vais a mejorar la epidermis. La epidermis como tal está formada por varias capas de células. La primera capa está formada por queratinocitos y normalmente el proceso de queratinización, ese proceso es el tiempo que cambia en cambiar la piel, por así decirlo. Se desprenden unas células y nacen otras, ¿de acuerdo? Normalmente dura aproximadamente 22 días, pero si hay algún proceso inflamatorio, alguna alergia, alguna cosa, ese proceso se puede ver afectado haciendo que esas capas de células duren más tiempo o que se desprendan antes, ¿de acuerdo? Luego tenemos las células de Langenhards que son las que se encargan de fagocitar, es decir, de comerse los virus, las bacterias, los hongos, las destruyen básicamente. Normalmente el ser humano, los perros, los gatos son capaces de matar las bacterias y demás que tenemos en el cuerpo pero muchas veces cuando hay algún problema no es suficiente y necesitamos de otros tratamientos, ¿no? Pero estas células también se encargan de que haya alergias, básicamente, en los animales. Luego tenemos los melanocitos, que dependiendo de su concentración y del tipo de melanocitos que haya, varía el color de la piel del perro y del pelaje del pelo, ¿vale? De la capa, roja, chocolate, blanco, lo que queramos, ¿de acuerdo? Luego tenemos las células dendítricas que normalmente esas aumentan en cantidad cuando hay una respuesta a infecciones por virus o por bacterias, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las células de Merkel que son de origen nervioso y son las que se encargan de reaccionar cuando hay alguna sensación de frío, de calor o incluso cuando el mar se rasca, ¿vale? Cuando hay sensaciones de prurito, pues estas células se activan. La pregunta que os hago es, ¿qué tipo de lesiones podemos encontrarnos en la peluquería canina? Pues muchas, ¿no? Pues estas se clasifican en lesiones primarias, secundarias y otras que no se saben muy bien si son primarias o secundarias y se quedan ahí un poquito en el limbo. En esta lesión de la izquierda, ¿de acuerdo? Podemos ver lo que es una pápula, ¿de acuerdo? Que la pápula básicamente es como si fuera una verruguita, ¿vale? De menos de un centímetro y que tiene un poquito de grosor, ¿de acuerdo? En la imagen de la derecha podemos ver una placa, ¿de acuerdo? Que es una extensión mayor y que también tiene un poquito de grosor y aparte tiene también un tejido... Bueno, tejido no. Tiene una supuración así piogranulomatosa. En la imagen de la izquierda podemos ver máculas que ya se extienden un poquito más en el animal. Y en la derecha podemos ver también lo que son pústulas. Las pústulas, pues es el típico granito de la pus, ¿vale? Que esto con el paso del tiempo, con el roce, se explota y ahora veremos lo que hace. Vemos que también en la imagen de la izquierda vemos las pústulas. Estas revientan por el baño, lo que sea, el rascado del animal. Y vemos las manchitas estas que se ven aquí, que ya no se ve la pus, pero sí que se ve la herida. Después de que se rompa esa pústula, se produce lo que es un collarete epidérmico, ¿vale? Al reventarse la pústula se queda el aro y se forma como un circulito, ¿vale? No hay que confundirlo con hongos ni nada por el estilo. La parte esta que veis de color así como negro, ¿de acuerdo? Es porque ha habido... esa inflamación ha sido muy crónica. Entonces la piel reacciona a cambiar de color. Lo que os he comentado antes de los melanocitos, ¿vale? Pues se producen más melanocitos, se crea un color negro porque la piel intenta protegerse, ¿de acuerdo? Luego en la parte de la derecha vemos lo que son manchas, ¿vale? Estos no son máculas ni abones ni nada, simplemente que son picar una pulga, puede tener una otitis, una dermatitis alérgica, cuerpo extraño, etc. Luego en esta imagen de aquí de la izquierda tenemos lo que son los abones, ¿vale? Es el típico abón que se produce cuando hay una dermatitis alérgica, que ha habido alguna reacción alérgica, algo muy fuerte, ¿vale? Y también puede ser por... normalmente produce por contacto, ¿vale? Porque a lo mejor el animal se ha podido rozar con alguna planta que le haga reacción o incluso que le ha podido picar algún insecto, ¿vale? Y en la imagen de la derecha lo que se ve es una úlcera, ¿vale? Básicamente se ha quitado toda la epidermis y ya estamos viendo la hipodermis, ¿vale? Ya se ha ido todo el pelo, se ha ido los músculos, se ha ido todo. Estas son imágenes típicas, ¿vale? Normalmente ocurre en zonas donde hay bastante pliegue y que no transpira bien la piel, pero también se puede ver en otras partes del cuerpo. No solo tiene que estar en el cuello, sino en otros sitios, pero ya te digo, hay que localizar... Si tiene una, posiblemente tenga más, ¿vale? Entonces hay que localizarlas bien, hay que pelar toda la zona hasta llegar a la zona sana, ¿de acuerdo? Como si hay que pelar al perro entero, aunque sea un perro de subcapa, hay que pelarlo, ¿vale? Porque si no el propietario no va a curarlo bien. Este es el típico bulldog, ¿vale? Que tiene una dermatitis por malastecia. La malastecia, como pone ahí, es una levadura. Normalmente está de forma continua, está en la microbiota cutánea del animal, pero cuando hay un problema de inflamación, alergias, etc., prolifera más. Y entonces cuando nos da los problemas, produce un olor así a rancio, que el animal huele mal, básicamente. Dice que lo bañé ayer y es que hoy ya huele mal. Pues posiblemente pueda tener malastecia. Normalmente, como pone ahí, se presenta en el conducto etivo externo animales que tienen una secreción no marrón, sino como cremita, ¿vale? Y ya te digo que huele fatal, huele a hongo. También se presenta a nivel facial, lo que pone aquí como el pliegue nasal del bulldog francés. Eso es típico también. También está a nivel axilar, más que nada por los pliegues. Básicamente, zona donde está húmedo, crece. Y en esta imagen de aquí de la izquierda, pues se ve un perro, el cual tiene lichenificación, que hemos dicho, que la piel está más engrosada, tiene el color oscuro, porque hay una inflamación crónica y posiblemente sea por la mala sedia. Os he puesto la sarna más escandalosa, por así decirlo. Normalmente no la encontramos, ¿vale? Pero la tenía que decir porque es zoonosis, se tramita al ser humano. Si tienes un animal con sarna, es esta, porque pica muchísimo y a las personas también le pica muchísimo. Se encarga de hacer túneles, tal cual, túneles en la epidermis. Imaginaos lo que tiene que picar y tiene que doler eso. Las lesiones que se pone ahí, que están en los bordes de los pabellones auriculares, en los codos, en el pinto y en las extremidades, es típico de esta enfermedad. Como veis, en la oreja se ve que la piel está engrosada, caída de pelo, costras. Son lesiones que, al fin y al cabo, sí que hay que tratarla medicamente con medicamentos, veterinarios, etcétera, pero vosotros tenéis una labor importante en la peluquería, porque muchas veces el propietario lo hace fatal, ¿vale? Le dice, bañame al perro dos o tres veces a la semana y te lo bañan una, si acaso. Entonces ahí tenéis que estar vosotros. Otra patología es la dermatitis alérgica por picadura de pulga. Parece una tontería, pero hay animales que son alérgicos a la saliva cuando pica la pulga y le produce mucha alergia. Hay pruebas de alergia específicas para eso, porque muchas veces los animales se rascan y dicen, no es que no tiene nada tal, pero es que simplemente con que una pulga la haya picado es suficiente para que se monte ahí un festín, ¿vale? ¿Qué pasa? Es una zona muy característica. Normalmente es en la zona lumbar y que afecta también a la zona de la cola y también extremidades posteriores. Los gatos son muy sensibles, ¿vale? Incluso más que los perros. He visto gatos arrancarse la piel por culpa de una picadura de pulga, ¿vale? La imagen de la izquierda corresponde a un perrito, parece tipo caniche y demás, pero la parte de la derecha, ¿vale? Es de un gatito. Ese pelaje es de un gatito y como veis le falta pelo, pero son muy leves, ¿eh? Ahí estamos viendo una placa, ¿de acuerdo? Normalmente es una placa sinofílica, por eso de toda la inflamación en el animal, es que muchas veces le pica tanto que se muerde el solo para intentar aliviar su dolor, ¿vale? Y en la parte de la izquierda podemos ver, como os he dicho, toda la zona del culete y de la cola, pues eso, que hay un tejido ahí que al fin y al cabo es piel que se está acumulando para intentar proteger, ¿vale? Entonces, estamos viendo la cheletiela, ¿vale? Esto es un parásito que normalmente, bueno, es un ácaro, ¿vale? No da mucho problema, entre comillas, sí que verá que pica, ¿de acuerdo? Es muy contagiosa, sobre todo en temas de criaderos, el típico cachorrete, yorsay y demás que tiene ahí cositas blancas, porque sepáis que eso es cheletiela, lo más probable. Hay que tratarlo, ¿vale? Hay que desparasitarlo y, por supuesto, vosotros tenéis una labor importante porque tenéis que bañar al perro, utilizar el cepillo este antipulgas, que se utiliza ese finito, para quitar todas esas costras que se van formando. Bueno, os he puesto aquí la típica imagen, ¿vale? Pues que sepáis que eso es el ácaro, es lo que se llama la caspa andante, pues esta es. Y luego lo que os he dicho con el cepillito este para quitar todas esas costras que se forman. Las pododermatitis. Os habrá llegado a la peluquería canina, pues un montón de perritos blancos monísimos con las patitas marrones, ¿vale? Pues ya le podéis decir al dueño que vaya al veterinario, porque ese perro tiene alergia, que sepáis que si lo hacéis bien, cada 15 días lo tenéis en la peluquería, dándole baño, porque posiblemente ese animal tenga alergia, hay que descubrir a qué, pero sí que es verdad que un animal con alergia hay que bañarlo todas las semanas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aparte de sus medicamentos y demás, todas las semanas tiene que estar en la peluquería con champús especiales y demás para pieles sensibles, su baño de ozono, porque es una piel muy sensible, nada que sea alérgico al ácaro de no sé qué, se va a poner mal y se va a chupar las patitas, ¿vale? Entonces tenéis que bañarlo continuamente para quitar ese ácaro, ese alérgeno que está haciendo que se chupe las patitas, ¿vale? Es típico porque la saliva oxida, entonces se ve claramente cómo cambia el pelaje. Esto ya son, la imagen de la izquierda ya es una polo de hematitis bastante grave, ¿vale? Como hemos dicho, hay un color ya negro, eso ya es crónico y el animal puede saber los años que lleva mal, ¿vale? Y en la imagen de la derecha, pues posiblemente sea por una infección por mala secia, porque, ¿qué pasa? Esto es un círculo vicioso, el animal tiene alergia, se rasca, se chupa, se deja las patitas mojadas y empiezan a crecer bacterias, hongos y todo lo que tú quieras. Entonces, sí que es verdad que se chupa porque tiene alergia, pero posiblemente se chupe más porque tiene una infección secundaria. Entonces, baños, 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 ozono para desinfectar, todo eso, y es verdad que los clientes lo notan, pero claro, muchos no quieren hacerlo, pero bueno, tenéis que hacer mucho hincapié. Y aquí ya terminamos la presentación con la leishmaniosis. La leishmaniosis es una enfermedad que te puede dar cualquier patología cutánea. Pueden haber úlceras, puede haber descamación, costras, que sepáis que un animal, que ahora veis imágenes, que tiene costras, hiperkeratosis plantar, pues eso, que tiene mucha descamación, sobre todo en las puntitas de las orejas y lo que son los ojos peladetes, posiblemente sea una leishmania, ¿vale?, que le está afectando a nivel cutáneo, que posiblemente no esté afectado a nivel renal ni hepático, pero que podéis informar al propietario de que, por favor, que vaya al veterinario, que le haga una prueba, y genial, ¿vale? Sí que es verdad que vosotros en la peluquería, pues nada, baño, porque esto normalmente son infecciones secundarias y muchas veces al propietario le da, no asco, pero sí que le da cosa, quizás hacerle daño al animal o lo que sea, dice yo que no puedo, yo no puedo quitar las costras, tal, pues para eso estáis vosotros los profesionales para hacerlo y ayudar al propietario y sobre todo al perro, ¿vale? ¿Vale? Úlceras, también ligenificación en la nariz, esas costritas que se hacen ahí, úlceras en los ojitos, ¿de acuerdo? También tiene la nariz afectada y luego también tiene una infección secundaria en la piel. Y esto es lo que quería decir, este es el típico perro con las puntitas con costras que lo quitáis y sangra muchísimo, ¿vale? Os recomiendo que eso lo hagáis lo último o lo primero para evitar que se os llene todo de sangre, ¿vale? Pero que sepáis que eso es un animal típico con leishmanes y eso tenéis trabajo en la peluquería, ¿vale? Y ya hemos terminado la presentación, no sé, espero que os haya gustado. Es cierto que el peluquero canino cada vez es más importante dentro de un establecimiento. El tema es que los veterinarios se den cuenta que muchas veces reciben a perritos con problemas de hongos, leishmanias dermatitis porque es el peluquero quien lo remite al veterinario. Por lo tanto, los peluqueros somos importantes.